Los que lleváis esa bufanda, los que importáis esa bandera, el sentimiento, abuelos, padres, amigos, el Racing, nuestro Racing, ya es de segunda. ¡Vamos a la información de UNOS! ¡Un ser a la venta! ¡Unır! ¡Esto es increíble, amigos! ¡Esto es increíble! ¡Aúss 낙 Sadio después os quieren! ¡Disfrutando todos de la más alegría del día de hoy desde a 13 años! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues aquí estamos! ¡Yo soy de la segunda! ¡Un desmayo ya tiene un hueco! ¡Ya está mi revuelta! ¡Ya estamos aquí! ¡Aganau! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay,ってる muy bien! ¡El autor del gol! ¡El que nos sacó el infierno! ¡El meo maldito! En la maldito de sus compañeros ¡Todas las protagonistas! Que le hacen la baila ¡La ped splashing! ¡La pedнуться Bianco! ¡Y se coló! ¡Empate! ¡Estamos en segunda! ¿Estamos dizendo aquí, todos los jugadores? ¡As抑en todas! ¡Nos jugadores, los técnicos, el Alter. ¡Bravo! ¡Un maravilloso! ¡Aquí vienen todas!